¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal y a un vídeo nuevo. En el vídeo de hoy vamos a estar probando algunas novedades low cost, principalmente la nueva colección de Letty, My Crazy Makeup, que ha sacado con Crash Cosmetics. Tengo que decir que solo he comprado este producto de la colección, porque, bueno, primeramente me ilusioné muchísimo cuando dijeron que iba a ser ella con la que iban a colaborar y cuando vi toda la colección no me llamaron todos los productos de la atención. Es una colección que la identifica muchísimo, que se nota que la ha hecho ella en persona, que ha estado muy cerca de la colección y me alegra muchísimo de que Crash Cosmetics sea una marca con la que las influencers puedan lanzar un producto hacia sus fans, que las identifique, que se vea, ¿no? Que es de ellas hacia nosotros y me parece súper bien. Y también se notó muchísimo en la colección de Gotty que la identificaba a ella. Pero, por supuesto, para gustos colores y la paleta que saco de ojos no es la que más me llama la atención. Los tonos son más morados, algún que otro verde, colores cálidos... Es una paleta que no tiene muchos metálicos. Tiene una sombra muy especial, creo que se llama Sakura, que es como la sombra estrella de la paleta. Pero ya os digo, no fue una paleta que dije, la quiero. Pero sí, sí estaba segura que si colaboraba Letty con Crash, iba a querer... Si sacaba un iluminador, yo sabía que ella no me iba a decepcionar y no me iba a desilusionar. Entonces lo que ha sacado es una paleta de rostro, ¿vale? En la que vienen dos paletas, ¿vale? Entonces eso sí que lo he comprado porque dije, si ahí dentro hay un iluminador, yo sé que a Letty le gustan los iluminadores potentes y yo tengo que comprar eso. Ahí sí que fui como... eso sí que cae. Y luego tenemos que estar probando esta nueva paleta de Maybelline. Es la Nudes of New York. Y es una paleta que se lanzó en Estados Unidos hace ya años. Porque me acuerdo que yo veía tutoriales de chicas que yo seguía. Igual fue hace dos años, estoy hablando prepandemia, ¿vale? Y ha llegado a España, pues ahora, ¿vale? Pero igualmente me hace ilusión probarla porque es una paleta que veo que tiene tonos básicos, muy... Para el día a día, tiene sus metálicos, tienes marrones, tienes un topo por aquí. En fin, una paleta que me llama la atención. Luego vamos a incorporar a este vídeo esto que compré, que es un primer de la marca Body Collection. Es un Perfecting Primer. Es como iluminador, así. Y luego ya por último, son poquitas cosas, pero sobre todo quería probar lo de Letty. Y digo, bueno, pues hago un videíto corto. Que luego no se me hace corto porque luego no veas como... Es que no puedo, hablo mucho. Y luego hoy compré este... Bueno, lo compré pensando que era un liquid lipstick. Un labial líquido. Pero luego dije, luego leyendo yo, dice High Shine Liquid Lipstick. Por lo tanto, no es un gloss, pero no es un labial líquido. Es un labial líquido con un acabado así brillante. O sea, no de metálico, pero sí con un acabado gloss. Vale una movida rara. ¿Por qué le ponen liquid lipstick si no es un liquid lipstick? Bueno, sí que es liquid lipstick, pero no es mate. En fin, que lo que sí que me gustó mucho fue el tono, que es un nude muy bonito. Y entonces, bueno, son poquitos productos, pero vamos a ello. Que más de todo, muchísima ilusión. Vamos a empezar con el primer de Body Collection. Y no os voy a mentir, este lo he toqueteado un poco. Y es un primer que tiene como de base un color cremita. Y tiene como un glow un poco así doradito. Como veis, es un primer iluminador. Vamos a decirlo así. Y lo que voy a hacer es ponerlo sobre todo en las mejillas. No lo voy a aplicar por todo el rostro. Porque ya veo que es bastante iluminador. Y eso. Es un primer que vale 2,99. Huele a cremita. Y podéis ver que deja un acabado glass skin, mojadito. Muy bonito, muy bonito. Yo creo que tiene un poquito de shimmer. Pero una cosa que no marca mucho la purpurina. Sino que es bastante fina. Entonces me gusta. Pero sobre todo para esta parte, para zona mejilla. No en la frente, ni en la barbilla. Pero sí para resaltar el momento, pues, pómulo luminoso. La verdad que el acabado me gusta muchísimo. Es una textura súper ligera. Se va sentando en la piel. No se queda pegajoso. Así que de momento, me gusta. Voy a maquillar el rostro solo con corrector. La verdad que no me apetece poner mi base de maquillaje. Y voy a utilizar el corrector de Chiclam en el tono Madeleine. Y ya os he hablado de este corrector. Me gusta muchísimo. Es un corrector así densito. Bajo mi punto de vista de alta cobertura. Y os voy a decir que me encanta, sobre todo, para esto que hago yo. Que básicamente maquillo, pues, todo el rostro con corrector. Porque no todos los días me apetece ponerme base. Bueno, de hecho, la mayoría de los días no me apetece ponerme base. La verdad es que ya os he dicho, este corrector me gusta mucho. Lo puedo utilizar perfectamente por todo el rostro. Y me ayuda muchísimo, pues, a unificar, igualar el tono de la piel, cubrir imperfecciones. Dejando un acabado bastante natural. Y además, el tono que tengo, el Madeleine, se adapta muy bien a todo lo que es el rostro. No se ve demasiado blanco. La verdad que se iguala bastante bien a mi rostro en general. Y voy a sellar, voy a sellar porque no tengo nada en crema. Con estos polvos, y os los quería mencionar, porque me están gustando muchísimo. Son de la marca Glowish, que ya sabéis que es una marca hija, hermana, de Huda Beauty. Y son unos polvos iluminadores. Vale, que no os asuste, porque sé que no a todo el mundo le va a gustar este tipo de polvo. Como podéis ver, tiene como un acabado así perladito. Y veis que tiene como un, aquí, tiene como cierta luminosidad. Lo que pasa con estos polvos, que si lo que quieres es un acabado medio satinado, un glow sutil. Te recomiendo que utilices una brochita más bien suelta. Vale, vas a conseguir ese aspecto de piel luminosa. Pero si coges una brocha más densa, sí que se va a quedar como una capa de perlada muy evidente y poco natural. Pero, de verdad, yo sé que no a todo el mundo les va a gustar estos polvos. Pero yo, que tengo la piel grasa, sobre todo ahora en esta época otoño-invierno, los estoy utilizando muchísimo. Y, ¿qué os voy a decir? Que me van súper bien, me sellan súper bien. Y yo creo que son los polvos con los que menos se me remarcan las líneas de expresión. Y para mí eso es brutal. Y ya veis que no es nada evidente, ni hay a mí, se te nota mucho. No, yo lo noto que se funda en la piel. Y junto con el primer, pues eso, acabado luminoso. Pero nada exagerado, ni tiene purpurina, ni nada. Yo creo que estos polvos, para ser luminosos, están súper bien conseguidos. Vamos ahora sí con la chicha y vamos a probar la paleta Malibu Sunrise de My Crazy Makeup con Crash Cosmetics. Y como os he dicho antes, es una paleta que trae, por un lado, tres tonos de bronceador, colorete e iluminador para pieles claras. Y por otro lado, la parte B, está como numerado por A y B, viene la parte más destinada a pieles más morenas, oscuras, medias, ¿vale? Y son tonos bastante intensos. Lo cual me hace pensar que hubiera preferido que hubieran separado las paletas. Pero no sé si con eso, yo qué sé, disminuían costes o no sé. Pero bueno, en definitiva, yo voy a ir por el lado A, voy a probar los tres tonos de este lado. Y os tengo que comunicar, cuando yo vi el iluminador, yo sabía que yo iba a comprar esta paleta. Porque entre que la fórmula de Crash ya es potente y conocida por ser, tener iluminadores fuertes y potentes, sabía que Letty iba a sacar un tono que a mí me iba a gustar. Y no me ha defraudado con eso. De hecho, el tono de iluminador de la parte B, oscura, me parece, me parece preciosísimo. De hecho, yo creo que yo lo utilizaré como, es que lo puedo utilizar perfectamente como iluminador y además como topper para un colorete. O sea, por favor, Letty. Vamos a ir por el bronceador que tiene un subtono más bien frío. Ella ha dicho que es como neutro, ¿vale? También, por supuesto, es una paleta bastante enfocada a sus gustos, a sus necesidades. Y pues es el tipo de tono que ya suelo utilizar. Y a mí me parece estupendo este tono, es el tono Topanga. Me gusta que pigmenta, pero que puedes ir poquito a poco, que no es pumba, manchurrón. Bueno, poquito a poco, te aconsejo que, a pesar de eso, pigmenta bastante, te aconsejo que descargues producto y que poquito a poco, con amor, tengo que decir que el tono es ideal. Es ideal. Al menos para pieles claritas, así como, ni al rango de pieles claras. Es súper suave. Es que no es ni muy frío, que digas es gris, ni de lejos es cálido, naranjoso. La verdad que es un tono muy, muy, muy bonito. Mate, pero es súper ligero y se difumina súper bien. Me encanta. Os recomiendo que con el bronceador tengáis cuidado porque de este lado he cogido de más, no he descargado bien y se me ha ido la mano y se ha notado, ¿vale? Es un bronceador que pigmenta bastante. Y lo que os he dicho, con cuidado no cojáis demasiado producto porque después tenemos cuestiones muy marcadas, pero en definitiva se puede difuminar bien. Pero ya os digo, pigmenta muchísimo, así que con cuidado. Vamos a ir con el colorete en el tono Grove. Y es un tono rosa, rosa un poquito tirando al lila, ¿vale? No es mi color de preferencia de colorete, pero debe quedar súper bonito porque tiene una fórmula muy ligera, pigmenta, pero no en exceso. Es como muy, eso, no es aquello de que coges producto y se impregna muchísimo, sino que se ve que va a ser como que lo puedes ir modulando de menos a más. Queda un rosita muy bonito. Yo sabía que era un tono que no es de mi estilo, pero sabía que iba a ser un tono que iba a quedar muy bien en la mejilla porque literalmente es un tono de mejilla sonrojada naturalmente y muy bonito. No es de mis melocotoncitos, pero bueno, ya me va bien. No te vas a pasar con este colorete, la verdad. No te vas a pasar. Puedes conseguir más color, pero lo puedes ir modulando. Si te gusta menos colorete, más colorete. Es un producto que te permite. Ambos bronceador y colorete son tonos mate, sin ningún tipo de partícula de nada, ni satinado ni nada, mate. Pero son unos mates con unas fórmulas súper ligeras y eso me encanta. Vamos a por el iluminador. Procedemos al iluminador Laguna. Ay, por favor. Es polvo orientito. Me encanta, me encanta. No sé si estáis pudiendo apreciar lo potentísimo y preciosísimo que es este iluminador. Me encanta, me encanta. Y tengo que decir que los 24,90 y algo que va en la paleta, yo los pago solo por el iluminador. Directamente, de verdad que sí. Me encanta. Mirad que no me quiero pasar, pero me interesaría, ya que por supuesto la paleta viene con otro lado, me interesaría probar el tono de iluminador oscuro, que es un melocotón preciosísimo. Quiero probarlo como topper de colorete. No sé si sea una fórmula que funcione con brochas sueltas, porque como veis aquí, es como que se desmorona un poco, ¿vale? Y cuando lo coges, de hecho, también tiene como una partícula, tiene una fórmula un poquito así rara, y cuando lo coges con una brocha más suelta, veis que coge como mucho granito así, entonces a la hora de trasladarlo al rostro, que creo que no se nota, porque pierdo todo, lo pierdo todo cuando descargo. Uf, es que mirad, mirad qué tono, es que, y bueno, lo he enseñado antes, es verdad, es una preciosidad, es una preciosidad, de verdad, ¿cómo lo puedo probar? A ver con esta, que también es brocha como la anterior, pero un poco diferente, y si cojo más, es que no, no sé, no se ve diferencia, ¿verdad? No estoy segura, quizás sí que deja un poquito de glow, pero creo que es un iluminador que no está hecho, pues para ese tipo de brochas, la verdad, creo que se pierde producto, y que luego no impregna tanto la mejilla, pero evidentemente es súper, súper potente, igual me voy a hacer los swatches, de la parte oscura, de la paleta, mirad, es que es súper potente, estos son los tres tonos, de la parte B, de la paleta Malibu Sunrise, aquí tenéis, bronceador súper oscuro, colorete también, oscurito, iluminador súper potente, evidentemente, un poco fuera de mi alcance, el iluminador, creo que puedo jugar con él, pero los otros dos tonos, con mucho cariño, quizás, el colorete lo puedo utilizar, pero bronceador, descartado, y os voy a hacer los swatches, de la paleta A, que ya os he dicho, que son pues más, son tonos mucho más suaves, el bronceador es así, neutro, frío, el colorete es así, como de color chicle, y iluminador, achampanado, un tono precioso, me encanta, y creo que, he conseguido una mejilla, súper potente, me he puesto tres kilos, de iluminador, pero ya lo sabíamos, que eso iba a suceder, estoy súper contenta, y nada, yo le doy, mi gran aprobado, a esta paleta, y que me ha de oro muchísimo, por Leti, y nada, que os la recomiendo, vamos a continuar, y voy a probar, la paleta, Nudes of New York, de Maybelline, que acaba de aterrizar, a suelos españoles, y, creo que voy a tirar el look, hacia los tonos más, cálidos, marrones, pero es una paleta, que evidentemente, puedes crear un look, quizás más, topo, con tonos más, porque sobre todo, tiene este color, así que es un malva, y lo puedes tirar, hacia los morados, porque luego aquí tienes, un color vino más oscuro, puedes tirarlo, hacia, hacia, distintos tonalidades, y eso me gusta, de la paleta, pero me apetece, pues más calidito, así que voy a tomar, el tono, Creator, eso me ha quedado, muy American Inchi, ¿no? Creator, bueno, es que, claro, evidentemente, no os lo había dicho, me voy a pasar las navidades a Estados Unidos, después de más de dos años, voy a volver a ver a mi hermana, y a mis sobrinos, que de hecho, uno nació, pues, en plena pandemia, y no lo conozco, estad atentas, y atentos, porque se viene mucho contenido, de USA, me voy en diciembre, y volveré en enero, me pasaré igual ahí, como dos semanas, más de dos semanas, y me apetece muchísimo, muchísimo, y estoy muy contenta, de ver a mi hermana, y a mis sobrinos, pasar tiempo con ellos, y, pues eso, que se viene mucha ansia, yo quiero ir al Target, quiero ir al Ulta, a Sephora, bueno, es que me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión, yo ya he estado en Estados Unidos, pero esta vez, como que me hace mucha ilusión, porque tengo el canal, y yo lo quiero compartir, así que, se viene contenido, chachi, retomamos, Sombra Creator, la verdad, que muy bien, creo que directamente, voy a utilizar, la sombra más oscura, de la paleta mate, la Self Starter, porque es así, como la más así, marrón, después de la que he utilizado, que me pueda servir, así que, voy a utilizar esta, y haré como un eyeliner, así, difuminado, y como podéis ver, queda como un, un difuminadito, así como quien no quiere la cosa, una cosa muy sutil, pero se queda como rasgadito el ojo, justo lo que yo quería, y voy a utilizar, me apetece que me quede como el, el párpado bastante iluminado, así que voy a utilizar estas dos sombritas, Dreamer, dos mil años más tarde, ay, como me decepciono, cuando algo que me hace ilusión, no trabaja bien, la verdad, que esa sombra, que además, que se swatchea bien, no sé, no, 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 la verdad, no gana, mucha potencia, la verdad, me queda un poco, descafeinar, no entiendo, la verdad, si es que tenía buena pinta, no sé cómo utilizarla, de que van a utilizarla, para potenciar, no entiendo, me queda un poco así, es que no sé, a ver, otros tonos metálicos, de la paleta, que no son los metálicos, de la vida, pero no sé, me esperaba, que se comportaran, un poquito mejor, en fin, a ver, es una paleta, que tiene, muy buenos mates, los mates, me han gustado muchísimo, que tiene, muy buena distribución, de tonos, si te gustan, los tonos cálidos, así básicos, y los metálicos, son, decepcionantes, la verdad, me esperaba, un poquito más, no un súper destello, pero al menos, que me sirviera, para iluminar un poco, igual si le pongo, un poco de spray fijador, los potencio, pero, me quedo, un poco así, ¿sabéis lo que voy a hacer? ¿sabéis lo que voy a hacer? sí, sabéis lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, es coger, la paleta de Letty, maravillosa y preciosa, voy a coger, el tono Laguna, de iluminador, y me lo voy a plantar, en todo el párpado, evidentemente, evidentemente, voy a rematar, con el otro tono, de iluminador, que me queda, con la espinita, de usarlo, de alguna manera, me lo voy a poner, en el medio, y bueno, después de ese pequeño chasco, con la paleta de Maybelline, que no digo chasco, por completo, porque a ver, es una paleta que, es básica, y que va bien, pero, en definitiva, tenemos otras paletas, que, valen menos, incluso, estas de Revolution, que traen, que tienen un montón, de tonos, la paleta Influence, que sacó, Corazona, con una chica, que se llama Lili, Lili, vale, básica, con unos metálicos preciosos, así que, la de Maybelline, se me queda un poco corta, con el tema metálicos, para mí son importantes, los metálicos en una paleta, ¿por qué? porque yo, básicamente, con lo que maquillo cada día, es, me pongo una sombra metálica, que me ilumine el lagrimal, que me ilumine el párpado, me pongo máscaras, pestañas, y salgo, entonces, yo sí que me, además de tener, sombras de transición, sombras para, para trabajar, mates, me gusta tener, metálicos, buenos, y esta paleta, no me los da, vamos con el último producto, que es este, High Shine Liquid Lipstick, que lo he comprado hoy, creo que es de una última colección, que ha sacado Wet n Wild, que, me da mucha pena, porque Wet n Wild, es una marca que saca, muchas cosas, durante el año, en América, y aquí llegan, pues, bastantes menos cosas, de las que lanzan allí, pues bueno, por cosas de que aquí, tema aduanas, me imagino, y esas cosas, y nos perdemos, muchas cositas interesantes, de Wet n Wild, tengo que decirlo, pero bueno, ha llegado esta colección, que por cierto, que no se engañen, porque ha sacado, iluminador, y bronceador, y colorete, de esta colección, que es así como brillantito, y tal, que es como de Navidad, y lo que han cogido, es los tonos, que ya tienen, de lineal fijo, y os lo han metido, en una colección, limitada, que lo he chequeado yo, ¿vale? no os dejéis, voy a utilizar esto, y no lo voy a utilizar, por sí solo, lo voy a utilizar, con un lip liner, voy a utilizar, este de Doll Beauty, que os he dicho, que es mi favorito, en el tono, Boy By, es súper cremosito, el tono me encanta, estoy así, porque no encuentro un espejo, y voy a utilizarlo, porque como sé, que es así como brillantoso, me encanta, este lip liner, porque va súper bien, y es un tono marrón, que va ideal, con cualquier nude, y vamos a utilizar esto, que el tono, es preciosísimo, ay, me encanta ese sonido, ahora no lo haces, y bueno, ya hemos terminado, el look, y tengo que decir, que el labial, me gusta muchísimo, a ver, no es mate, directamente, es un gloss, pero es un tono, precioso, porque es, uno es un gloss, traslúcido, es un gloss, saturado de pigmento, es un marroncito, clarito, súper bonito, y ya os he dicho, que en combinación, con este lip liner, sabía que iba a quedar bien, y me encanta, la verdad es que me encanta, la combinación, lástima que no es, pues un combo, que puedo utilizar, en el día a día, porque yo, voy a la uni, tal y cual, y voy con mascarilla, la mayoría del día, pero, pero me encanta, me encanta mucho, tengo que decir, tengo que decir, que de las poquitas cosas, que hemos probado hoy, literalmente, hemos probado cuatro cosas, os recomiendo, por 2,99, el primer, que me ha gustado, se ha comportado bien, es un primer, es un primer, yo creo que para zonas específicas, no para que te, te lo apliques, en todo el rostro, sino en aquellos, en aquellos puntos, que quieras, resaltar, iluminar, vale, tiene un destello, así como más doradito, y, me parece, buen primer, me gusta, para su función, y por 2,99, está muy bien, luego la paleta de Letty, os la recomiendo, con mucho cariño, es un producto, que me ha gustado, el iluminador, la verdad, es que vale muchísimo la pena, todo lo que es, los productos de rostro, de la parte, de para piel clara, de esta paleta, yo los utilizaría, perfectamente, el colorete, yo estaría en falta, un colorete luminoso, no voy a mentir, no voy a mentir, pero casi que es verdad, que con este iluminador, tan potente, no necesitas, colorete luminoso, está muy bien logrado, está muy bien logrado, creo que es una paleta, que va a encajar, para muchas pieles, y, evidentemente, porque tiene, pues dos lados, más, otro lado más oscuro, y, muy bien, que me alegro mucho por Letty, que es un referente, en la industria, para mí, imagino que para muchas chicas, que están empezando, como yo, en este mundillo, que somos como la nueva generación, de youtubers, así, jóvenes, que se meten en este mundo, y, por supuesto, tenemos a Letty, Ratulina, Gotty, todas ellas, son como referentes para nosotras, y que me alegro mucho, de que consigan, pues, oportunidades como estas, y que espero que algún día, se me den, a mí, y, y nada, que me alegro mucho por ella, y luego, y luego, por último, la paleta, de, Maybelline, tú quieres que te diga, chica, a mí, es que el look de ojos, me ha gustado, pero, me quedo un poco así, me quedo un poco así, porque yo la, la swatché, y dije, no está mal, no está mal, con que me dé un poquito de destello, un poco de luz, me, me sirve, pero ni eso, ni eso, porque la he intentado con, 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 la he intentado con brochas, con distintas brochas, con los dedos, me falta meterle la lengua, a la paleta, y no, ya os digo, están muy bien los mates, me gusta la combinación de mates, pero cuando a mí, una paleta no me da, buenos metálicos, me, me cogea, y luego ya, lo del labial, que os he dicho antes, que me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo, se sienta súper bien, y, pues eso es un gloss, es un gloss, que quieres que te diga, pero es muy bonito, ah, no os he dicho el tono, es el tono, pues que hay una referencia aquí, no me imagino que sea, todo ese numeraco, el, el, el nombre, a ver, es de la colección, Fantasy Makers, High Shine Liquid Lipstick, es el, es el nude, vale, y si os sirve, os pongo la referencia, esta que dice aquí, 1, 2, 3, 0, 5, 4, 8, E, porque no hay un tono, por nada aquí, vale, eso, que la verdad, que me ha gustado mucho, yo no tenía ningún gloss, con color, los que tengo, son con, con purpurinilla, y son así como, más bien, transparentosos, pero este me, me gusta mucho, la verdad, es como si me hubiera puesto, una barra de labios, y por encima un gloss, y aquí lo tienes todo, todo en uno, la verdad, que el look en general, me gusta, porque los ojos, combina muy bien, con los labios, iluminador, es el gran protagonista, del rostro, y me encanta, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, decidme si habéis comprado, alguna cosita más, de la colección de Letty, y, y nada, espero que os haya gustado, dale like, suscríbete, y nos vemos, en el próximo vídeo, ¡muack!